Accidente en puente de carretera Ciudad Valles-Tamazunchale dejó tres personas lesionadas. Autoridades de Matlapa y Tamazunchale intervinieron en el accidente de trabajo en el antiguo puente de la comunidad Palictla, específicamente en el kilómetro 84 más 200 de la carretera Valles-Tamazunchale. De acuerdo con autoridades estatales, un vehículo de carga de la empresa Placosa cruzó de manera rápida el paso elevado, lo que habría provocado vibraciones que ocasionaron la caída. Desde el ámbito municipal fue referido que debido al percance se registraron tres personas trabajadoras de la empresa privada heridas, dos con lesiones leves, mientras una de 34 años, originaria de Estado de México, fue trasladada grave, con fractura de pierna izquierda, amputación del pabellón auricular izquierdo y diversos golpes en cabeza y extremidades. Fueron llevadas a recibir atención médica a bordo de ambulancias en el municipio de Matlapa. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pronunció que se efectuaban tareas de desmantelamiento de la estructura del puente Palictla cuando ocurrió el colapso, aunque de acuerdo con este órgano, solo un trabajador resultó lesionado. Se argumentó que la estructura ya cumplió con su vida útil y, por ende, está en proceso de demolición. Se relató que el tramo en cuestión se encuentra cerrado al tráfico desde febrero. Se permitía el tránsito local y de aquellas unidades que corresponden a la constructora. Se aseguró que desde el martes se efectuaron labores de desmantelamiento de la estructura existente para la ampliación de la parte que corresponde a la izquierda del nuevo puente. Así, se hizo hincapié que este miércoles, personal de la empresa constructora efectuó tareas de desmantelamiento y se habilitó un camino adyacente para desviar el tráfico local. Pero un vehículo pesado, tipo yucle, de la constructora no utilizó la desviación y el sobrepeso de la unidad en la estructura, combinado con el desmantelamiento, habría provocado el colapso. En contraste con las versiones iniciales, fue indicado que se trasladó a la persona lesionada a Ciudad Valles para recibir atención. Noticieros Canal 7